From the beginning. Se regalan dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo. Todo. Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones más informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que todas las queremos regalar. Soy Leti Zagun. Y yo Ashley Franger. Y en este espacio invitamos a... Expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos. Que sabe y no sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando. Bienvenidos a otro capítulo de Se regalan dudas. Estamos felices de estar con ustedes en este nuevo año. Muy agradecidas por todo lo que pasó en los pocos meses que estuvimos compartiendo el año pasado. Y también con muchas ilusiones de todo lo que puede empezar a surgir en este 2019. Creo que con el año nuevo viene muchísima ilusión. Pero a mí siempre me ha dado como ansiedad un poco el primero de enero. Porque tienes todas estas nuevas metas que antes no tenías, que necesitas hacer y quieres hacer. Y antes yo con mi papá agarrábamos una hojita. Todos apuntaban todo lo que queríamos ser. Lo doblábamos y lo metíamos en una macetita. En un jarrón de mi abuela. Y ese mismo día abríamos todo. Cada año todo el mundo tenía las mismas pinches cinco metas. Y nunca nadie hizo nada. Entonces hoy te venía diciendo en el coche de que creo que la importancia está en el... Uno las metas específicas, pero también en el pasito a pasito. Totalmente. Creo que energéticamente es una época padrísima. Porque todos venimos como cargados de ilusión. Ya cerramos el año con lo que sí se pudo y no se pudo. Pero como que empezamos a encontrar esta fuerza que nos hace creer que ahora sí podemos crear. Y ahora sí podemos cambiar. Y entonces los típicos propósitos. Y lo que pasa mucho, que creo que es lo que tú estás diciendo, es que son propósitos reciclados. Porque tienes con los mismos propósitos 10 o 15 años que no puedes cumplir. Pero cada enero renuevas la ilusión de que en algún momento este año... Y pasan las suscripciones en los gimnasios, en los nutriólogos, en ciertas cosas muy específicas en enero y febrero sobre todo. Y todo el mundo va y está motivado. Y ya por ahí de marzo, bye. A todos se nos olvidó. Estamos de regreso en nuestra esencia y en quienes éramos. Y fíjate que una de las cosas que yo les quiero compartir es que el año pasado, justo en el mes de enero, al final de enero, me invitaron a dar un taller con una marca Tepoztlán, ¿no? Como un centro de retiro. Y entonces yo iba a dar el taller que siempre doy, el de Transforma tus sueños en plan de vida. Y dije, no, es enero. Siento que la gente ahorita trae como la cabeza justo en los propósitos y en todo lo que quieren hacer este año. Voy a cambiar mi taller. Hice un taller que ahorita no me voy a aventar de que todo lo que se trató va porque duró de que cinco horas. Pero en resumen, yo lo que decía es que siento que la razón por la que no cumplimos nuestros propósitos es porque estos vienen desde unas ideas equivocadas. Arrancamos cada año nuestros propósitos con ideas de éxito que nos compramos de alguien más, con ganas de tener unos cuerpos perfectos, unos negocios, unas relaciones y puras cosas que están fundamentadas en ideas y pensamientos que compramos de alguien más. Entonces, cuando no es un deseo genuino tuyo y cuando todo está viniendo como de una fuente externa, inevitablemente regresas a tu esencia y regresas a eso que tú eres. Entonces, yo insistía mucho en este taller de dónde estás comprando estas ideas de éxito y de los cuerpos perfectos y sobre todo por qué lo quieres alcanzar. ¿Qué te va a dar tener una casa, mansión donde no encuentres ni cómo amueblarla? ¿Qué te va a dar tener un cuerpo perfecto? ¿Qué te va a dar tener una pareja espectacular? ¿Qué te va a dar desde dónde están viniendo como esos deseos de cada uno de tus propósitos este año? También creo que con el año, además de que te compras metas de las típicas de Instagram, porque parece que las hicieron en Instagram de que cuerpo perfecto, muchísimo dinero, viajes, bla, bla, bla. También viene como una, como el pensar que solo al principio del año puedes alcanzar ciertas metas. O sea, olvídate de que en marzo empieces un proyecto o no, porque ya está el siguiente año. Entonces, creo que también es súper importante saber que todos los días tenemos la oportunidad de reinventarte y de cambiar el ritmo o el rumbo o tu pareja o tu cuerpo todos los días sin necesidad de ese año nuevo. O sea, me da como, por eso empecé diciendo, me da un poco de ansiedad porque ese día quieres ser una persona completamente diferente. Hoy, si todos los días durante 60 años desayuné así, no, hoy ya no, no se puede. O sea, creo que todos los días puedes cambiar quién eres, pero también no hay necesidad de uno hacerlo todo de jalón. Y también es, o sea, es irreal creer que todas tus metas se van a lograr para el 30 de enero. O sea, no, creo que son, tienes que hacer metas mucho más aterrizadas y también pensar que puedes ponerte metas todo el año. No, y que la lista de propósitos son 10 propósitos. Entonces es, quiero empezar a leer, pero no es quiero empezar a leer una página al día. Quiero meditar y levitar al mismo tiempo, quiero ir al gimnasio diario, quiero empezar a comer saludablemente, quiero ir a terapia, quiero hacer. Y es como tú crees que si todos los días de tu vida has funcionado de una manera de la noche a la mañana, puedes hacer 15 cambios radicales. A lo mejor sí, y es lo que te digo, te dura enero, te dura febrero, pero si no le das a tu cuerpo el tiempo, entonces es como cambiar un poco la idea de que, como tú dices, solo en enero puedes hacer cambios. Y por qué no vas cosa por cosa? Haz cuenta, quiero empezar a leer. Bueno, por qué no empiezo con una página al día, por lo menos durante enero? De hecho, justo de esta idea nos surgió a mí y a Ashley que vamos a empezar un club de libro de Se Regalan Dudas. Va a estar ya en nuestra página en este momento, porque para enero es como nuestro objetivo y ahí vamos a estar compartiendo cada mes con ustedes para quien se quiera sumar un libro y todos vamos a poder comentar al respecto y demás. Pero o haz de cuenta el gimnasio, no te tienes que inscribir al gimnasio y al nutriólogo. Por qué no empiezas caminando si no haces nada de ejercicio 20 minutos al día en tu cuadra? Todos los años desde que conozco tú y yo ponemos el ejercicio sol de hoy no hemos hecho. Entonces para este tema queríamos invitar a alguien que nos inspirara, a alguien que sabemos que tenga contenido, que nos ayude un poco a salir como del propósito reciclado y por lo menos no cumplir 10 propósitos este año, pero a lo mejor uno o dos y eso ya es un avance y no empezar el lunes o la próxima semana o en enero, pero a lo mejor animarnos a empezar hoy con nuestros proyectos. Y sabes de qué? También me acuerdo de lo que dijo Farid, la importancia de que donde estés encuentres propósito. Entonces lo que hagas y todo a lo mejor la metes, encontrar propósito en todo lo que ya estás haciendo. Sí, en lugar de siempre querer. Y creo que al final es muy, muy frustrante, porque como tú decías, abres después de un año tu papelito o tu libreta o te acuerdas y te sientes un fracaso. Te sientes fracasado porque dentro de tu cabeza no cumpliste con ninguna de estas ideas que tenías. Entonces, bienvenido Juan Pablo Godínez, nos encanta que estés aquí. Qué gusto compartir contigo. Bienvenido. Y no sé qué pienses de todas estas ideas de propósitos de año nuevo y vida nueva que estamos compartiendo. Estoy fascinado. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy fascinado escuchándolas. Este me da mucho gusto estar abriendo este año con ustedes y no sin antes felicitarlas por el gran éxito que tuvieron el año el año anterior y maravillado de la de lo que están haciendo y lo que están generando en la inquietud que están levantando en tantísima gente. Y en la comunidad que ya tienen hecha para que todas estas inquietudes vayan aterrizando y se vayan convirtiendo en un impacto real, que es lo que estamos planteando aquí y que no se quede como en solo una conversación y solamente en esto que decían. La hojita la abres y nada más vas tachando el año. Te das cuenta que eran del 2012, ya tachado 2013, tachado 2014. Ya se vuelve un ejercicio casi automático, ¿no? Como rodadas y los propósitos. Y lo decías ahorita, ¿no? Siempre son como estereotipados, ¿no? El cuerpo, la nutrición, el leer, el ahorro, son como los mismos. Y ahí es donde tú diste en un clavo súper importante que es estamos persiguiendo ideales estereotipados que no son nuestros y ahí no hay energía porque la energía del logro viene de adentro. Este de afuera nunca es alcanzable y eso es uno de los obstáculos quizá más importantes y que requiere muchísima valentía para poder reconocer que estamos siguiendo demasiado estereotipos, ¿no? Y es que no he entendido el para qué, el propósito, el propósito real. Y estamos todos jugando por momentos un juego de perseguir apariencias y estereotipos y ahí creo que todos perdemos. Perdemos. Y ¿sabes qué? Ahorita algo que mencionabas que se me hace súper importante es como que nosotros nos ponemos un propósito o una meta o un proyecto, ya hablando como más general en la cabeza, y queremos eso, pero no trazamos un día a día y a lo mejor tiene un poco que ver la cultura que nos ha hecho creer como el éxito fácil de la noche a la mañana, pero no estamos pensando en todo lo que hay detrás. Entonces ahorita algo que se me ocurre que decías, por ejemplo, del ahorro. ¿Cuántas personas en este año nuevo nos están poniendo como propósito tener un negocio exitoso o aumentar los ceros en mi cuenta de banco o tener el departamento de mis sueños o el reloj o lo que se te pueda ocurrir? Y entonces yo pienso, ¿por qué no empezamos por saldar las deudas de tu tarjeta de crédito? ¿Por qué no empezamos por armar un plan financiero que al menos te permita no vivir en deuda con las demás personas? Y a lo mejor de ahí caminamos al siguiente paso que sería buscar cómo generar y en qué puedo ahorrar y cómo puedo ir invirtiendo. Y empezar a plantear nuestros proyectos y nuestras metas e ideales desde un punto como más auténtico, genuino y real que tenga trazado el paso por paso de cómo llegar ahí. En lugar de solamente imaginarnos estos grandes proyectos o ideas como si ya existieran per se y entonces estamos como burritos de carga tratando de conseguir algo que si no hay un trabajo del día a día o si no hay como una base que lo sustente, no va a suceder y por eso estamos año tras año deseando algo que no ha llegado y que si seguimos repitiendo lo mismo no va a llegar. No, y con lo que dijo Juan Pablo se me quedó muchísimo el que metas que no son tuyas, por más energía que le pongas algo que no es tuyo, nunca va a florecer. Creo que es súper importante, además de plantearte paz, o sea, un planeta aterrizado, o sea, de los estereotipos, qué tan es tuyo ese deseo y no por, o sea, tuyo de adentro, de real, de hacer una introspección y que no sea el cuerpo que toda la vida quiso mi novio que tuviera, el cuerpo que todo mundo tiene en Instagram y quiero, sino todo lo creo que lo que no es tuyo no se puede mover, o sea, es solo tus como deseos internos son los que puedes manifestar. Está desconectado, está desconectado de ti, de lo que quieres hacer, ¿no? Porque estamos, como decía Leti, estamos totalmente desbocados en el tener y nos enfocamos en decretar o poner en los propósitos lo que vamos a obtener al final del plazo. Pero no hacemos, como decía el taller, como se llama el taller de Leti, ¿no? Un plan de vida y uno de los principales obstáculos en que las cosas que la gente se plantea no suceda es que no tiene trazado un plan, no tiene trazado un paso a paso, porque lo único que puedes hacer es el siguiente paso, es lo único y es el único enfoque en el que debes de ponerte para empezar a tener un mejor organismo, un mejor cuerpo. De entrada, pues está este propósito, si lo que quieres es un beneficio estético o si lo que quieres es sentirte bien y la forma de conectar para que sea tuyo es que te preguntes con conciencia plena, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué? Porque la cosa es que si es por un fin estético o si es por un fin material o si es por un fin estás pidiendo algo desde tu carencia o desde tu herida o desde tu vacío o desde lo que sea y entonces lo que empieza a pasar es que no importa cuántas cirugías plásticas, cuántos kilos bajes, cuál espectacular sea tu cuerpo, tu casa, tu carro, lo que sea, nunca va a ser suficiente porque lo que en realidad deseas no es un cuerpo ideal, es otra cosa, ¿no? O sea, estás pidiendo como algo desde afuera para llenar algo que está adentro y que no se va a llenar así. Sí, totalmente de acuerdo y en este sentido desde un poco las leyes de cómo puede uno ir manifestando aquello que quiere, hay una frase ya muy usada y muy trillada que dice uno no atrae a su vida lo que quiere, uno atrae a su vida lo que es. ¡Wow! Me encanta eso. Uno atrae a su vida lo que es y tiene que ver con lo que ahorita ustedes comentan. Cuando tú quieres y proyectas, estás proyectando desde todo este mundo de ideas y de estereotipo, pero decía Ashley, oye, yo he comido toda la vida así, he desayunado toda la vida así, entonces tú ya eres de una forma, piensas y eres y te sientes de una forma y de repente crees que con sólo un pensamiento consciente puedes transformar por completo tu energía, porque es la energía la que de verdad te permite ir aprendiendo el hábito de la lectura, el de cuidar tu cuerpo a través del alimento, del ejercicio, pero tenemos que regresar uno a la conciencia de para qué estoy buscando esto en mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiero ser? No tener, que es el paradigma completamente el de la carencia, porque si alguien plantea, vamos partiendo desde el punto de origen, si tú planteas algo como propósito en tu vida, estás decretando que no lo tienes, ¿sale? O quieres llegar a un lugar que no ha sido, y si quieres ir a un lugar que no ha sido y no trazas el mapa, ¿cómo puedes llegar? No hay manera, sólo puedes llegar sin pensar a dónde ya has ido, y si la gente está buscando experimentar mayor salud como experiencia y se enfoca en un cuerpo que nunca ha tenido, ¿cómo demonios puede llegar ahí si no conoce el camino para llegar ahí? Entonces, cuando tú conectas con la forma de ser, ¿no? Ser más sano, y hay algo bien interesante en esto de la energía, y es que los seres humanos, como hacemos una cosa, hacemos todas. Esto es una máxima que deja helado cuando caes en cuenta de que como haces una cosa, haces todas. Y esto le funciona a algunos terapeutas, Jodorowsky usa mucho este tema de la psicomagia, de hacer en un acto creativo algo que quieres empezar a resolver en algo que es más complejo, ¿no? Y es disciplina, poner orden. Y de repente si tú te quieres ordenar en tu... Voy a ordenar mi cuarto, pues empieza por ordenar tu cajón. Claro. Empieza por ordenar tus libros. Y de esta manera tú empiezas a experimentar un orden, una planeación y una disciplina que no conoces. Es lo que evita que puedas empezar a ahorrar, puedas empezar a leer, puedas empezar a hacer el ejercicio. No conoces ese camino. Empieza en enero por dejar el azúcar. Vete a febrero sin harinas refinadas. Llega a marzo... Sin refrescos. Sin refrescos. O sea, no quieras cambiar tu vida entera porque aunque lo vayas a lograr unas semanas, tú y yo sabemos que han pasado años y años que es como lo mismo. Y ahorita con eso que decías de la psicomagia, de cómo es importante empezar como en pequeñas cosas. Y yo otra vez duro y dale con Brené Brown, pero... ¿Qué pasa por promocionarla? Parece, ojalá. Pero hay una parte en uno de sus libros que incluso la dije en un TED Talk que acabo de dar, que nunca se me ha olvidado porque de verdad marcó mi vida. La marcó. Y es que ella dice que la caminata de 20 minutos que sales a dar... Sí. Es mejor que los 10 kilómetros que no vas a correr. La columna que publicaste con un error ortográfico es mejor que la columna que no te animaste a publicar. Y el pastel de Pinterest que parece como malteada y que te quedó de una forma rarísima, es mejor que el que nunca vas a cocinar. Como refiriéndose a muchas veces no hacemos las cosas o hacemos las cosas con la intención de que desde la primera vez nos salgan como las imaginamos, con estas grandes expectativas y qué importante es. Entonces, ahorita, por ejemplo, en el simple hecho del ejercicio a mí me pasa. Hay a veces que pasan 15 días y no hago ejercicio, pero en lugar de ya estarme atormentando porque no me paré a hacer dos horas de gimnasio, me paro y me salgo 20 minutos o 30 mientras voy escuchando este podcast para editar a caminar alrededor de mi cuadra. Ya estoy haciendo algo. It's better done than perfect. Es mejor hecho que perfecto. Justo acabo de terminar el de... The subtle art of not giving a fuck. Ay, ¿cómo se trata? El arte de no dar un carajo o algo así se llama. Algo así se llama. De que no te importe un carajo. Y él dice que no puedes aspirar a la perfección en todo. Dice, ya no te dedicas a tocar guitarra, no eres guitarrista de los Rolling Stone. Apréndete dos pinches canciones, tócalas y sé feliz con tus dos canciones que te sabes en guitarra. Y luego, si quieres pintar acuarelas, no te metas a los videos de YouTube de ojos en acuarela perfectos. No, aprende a pintar tres cosas que a ti te relajen en acuarela y sigue a tu siguiente hobby. Como esta obsesión que tiene el ser humano de ser perfecto en todo, pero creo que eso mismo pasa en Año Nuevo. Es como, ok, tengo que tener todos los días al gimnasio, cuando es, no vas a alcanzar esa perfección hoy. O no existe algo. Pero puedes empezar hoy. De hecho, es lo único que puedes hacer. Y esa es la clave. Empezar. Por eso el dicho dice que el infierno está lleno de buenas intenciones, porque todo mundo tiene ganas de experimentar una vida espectacular, pero pocos se ponen a hacer porque les da miedo, porque están buscando el escenario perfecto, ¿no? Porque están buscando cuáles quieres hacer ejercicio y entonces te pones a buscar cuál es la disciplina perfecta. Hoy hay mil, ¿no? El TRX, el CrossFit, el Insanity, el no sé qué, el funcional, ¿qué hago? Y entonces en decidir cuál es el mejor ejercicio o el más de moda, ya no hiciste nada. Y lo único que puedes hacer es el siguiente paso. Y lo que acabas de decir, Leti, estoy totalmente de acuerdo porque es transformador, es se requiere coraje para solo empezar a caminar el camino que quieres andar, ¿no? Quiero empezar a ser una persona mucho más saludable. Y entonces, en lugar de comprarme el mejor outfit, gear, para poder hacer la disciplina más de moda, es salte a caminar. Salte a caminar, empieza a dibujar antes de empezar a ver los ojos de acuarela perfecto. Es mucho más poderoso porque en los pequeños actos, lo que va sucediendo es que tú vas teniendo más energía propia y personal para ir avanzando hacia la maestría en lo que tú quieras, la salud, el ahorro, la lectura. Definitivamente es muy importante lo que hemos ido platicando, es ¿para qué quiero esto primero? ¿No? Ver y no me puedo quedar en la imagen, sino lo tengo que bajar a ¿cómo voy a empezar? ¿Cuál es mi primer acto? Pero ¿saben qué es lo más fuerte de todo esto? Que todas estas ideas que no sabes de dónde vienen, tiene que ver con el que has sido tú toda la vida. Hay una resistencia inconsciente. El doctor Joe Dispenza, en su libro Deja de Ser Tú, dice, si tú quieres experimentar una realidad diferente, tienes que aprender a dejar de ser el que siempre has sido. Pero está tan integrado en tu forma habitual de ser que pareciera que se te ocurren mil ideas que quién sabe de dónde salen para no empezar a hacer lo que quieres hacer. Y es que tu yo de siempre se resiste de todas las formas a cambiar de la forma en la que ha comido, dormido, actuado, amado, a todo relacionado. Y entonces estamos, repite y repite y repite los mismos programas, porque tú abres tu hojita y pones desde el consciente lo que quieres para tu vida, pero el que trabaja día a día es el inconsciente, digamos. Y el inconsciente está medio misterioso ese concepto, pero no es más que los programas aprendidos. No le demos más este tecnicismo raro ahí psicológico, es todo lo que has hecho habitualmente. Y sabes que yo soy mucho y me encanta vivir como con objetivos, con propósitos, con proyectos. Y pregúntale aquí a mi mejor amiga cuántos he empezado a lo largo de mi vida. Unos florecen, otros no. Unos nos llevan a lugares inesperados, como este podcast que nos ha ido sorprendiendo. Y otros al segundo mes ya no pasó absolutamente nada. Pero algo que sí cambió mucho para mí fue a raíz de que murió mi mejor amigo. Llevo dos años que no hago propósitos de año nuevo. Y mi lema personal ahora es que no espero nada de mí. Como que no me pongo estas metas y al revés. Me he hecho un pasito para atrás y me hago primero la pregunta que tú decías, la tan importante. ¿De dónde vienen estas cosas que quiero? O sea, es algo genuino que me va a enriquecer a mí como persona, que va a enriquecer a mi alma. Hay unos que sí. Cuando digo, por ejemplo, quiero seguir estudiando, porque quiero seguir estudiando. O me encanta leer y quisiera leer más. Pues esos son propósitos que creo que sí van a nutrirme de alguna forma. O el hecho del ejercicio, por ejemplo. En el año pasado yo creo que la mitad del año hice y la mitad del año no hice. Ya es un avance, ya es un avance. Estoy muy feliz y emocionada porque lo logré. Este año me gustaría hacerlo más porque sé que me da más energía durante mis días. Me vuelve una mujer más productiva. Mi humor mejora con las personas que me rodean. Pero es echarme un pasito para atrás. A ver, ¿de dónde vienen mis propósitos? Uno. Y dos, ya no imponérmelos a mí misma como una necesidad de alcanzarlos. Entender que la vida va un poco fluyendo y enseñándome. Y sí con objetivos y sí con propósitos, pero también dejando de ponerme expectativas. Ya el mundo espera suficientes cosas de ti allá afuera como para que ahora tú misma te atormentes con expectativas propias. Pues es un poco lo que decía Ashley, ¿no? ¿Cómo lo haces tuyo? Y es quitándote de este espacio de autoexigencia hasta estereotipada. Y recordar que es tu juego, es tu vida. No tienes que ser ni millonaria, ni tener el cuerpo del mundo. Tienes que hacer lo que más nutra tu corazón, lo que más nutra tu alma, porque de ahí va a surgir la energía necesaria para ponerte a hacer lo que quieres hacer. Una idea que funciona muchísimo, que pudiéramos compartir a la gente que está escuchando este podcast, es hacer horizontes de tiempo de 90 días. Es sumamente útil. Nosotros los usamos muchísimo en los talleres de logro de metas, de objetivos. Y plantear los pasos, el plan. ¿Cómo funciona, por ejemplo? Entonces, tú decías, quiero, la gente se plantea ser más saludable o empezar a hacer ejercicio, ¿sale? Y entonces, ¿qué voy a hacer estos 90 días? Porque lo que necesitas es ir creando una nueva ruta neuronal de comportamiento. Por eso no termina de fraguarse ese propósito. Para febrero o marzo, no hubo una repetición de actividades consistente y no se creó un nuevo comportamiento. Entonces, el de siempre, el comportamiento de siempre, arrasa con toda tu buena voluntad. Y entonces, lo que tú decías, haz algo primero. Es mejor empezar a caminar todos los días 20 minutos y comprometerte los primeros 90 días con algo que sí puedas hacer, ¿no? Que sí te sientas cómodo y no sea este cambio drástico de que nunca has hecho ejercicio y entonces, a partir de enero, vas a hacer una hora y media de gimnasio al día. Sí, maratón. Los primeros 90 días voy a salirme a caminar 20 minutos y lo más importante es que cumplas ese plan. De ahí va a venir la energía necesaria para el siguiente paso de los siguientes 90 días y entonces va a ser, voy a empezar a correr, a trotar 3 kilómetros. Estos siguientes 90 días, el objetivo es pasar de caminar a trotar 3 kilómetros y no más. No se necesita una sobrepresión y una sobreexigencia de lo que el mundo espera de ti, digamos, en este famoso estereotipo, sino de lo que tú vas sintiendo un progreso tuyo, satisfactorio. Tony Robbins dice una frase mágica y dice, la felicidad es progreso. No tienes que llegar a ese grado de perfección y menos de, como decían ahorita, de Instagram. Solo tienes que progresar. Cuando tú te pones en esos 90 días a ahorrar 5 mil pesos en 90 días y lo logras, por más pequeña que sea la meta aparentemente contra el objetivo del año planteado, la alegría que tú experimentas de haber dicho voy a hacer esto y lograrlo empieza a ser un círculo virtuoso, empieza a darte un mensaje porque ¿cuál crees que es el mensaje, Ashley, Letty, que tu mente tiene si tienes 6 años poniendo la misma lista y no las has cumplido? ¿Qué crees que dice la séptima vez que va a decir ahí está Letty y Ashley escribiéndolo de siempre y el cuerpo dice ya sabemos qué va a pasar. Y no soy capaz de hacerlo. Y no soy capaz de hacerlo. Tiene más tiempo repitiéndose ese mensaje que lo estoy haciendo. Tipo ahorita que hablas y dices de las metas como estructuradas de 90 días, hace muchos años, ponte como unos 4 años, yo me puse como meta aprender a meditar porque mi mamá medita muchísimo y todo. Entonces es el típico que crees que te vas a sentar por 45 minutos a meditar de la noche a la mañana. Y en un date random, blind date de hecho, conocí a un tipo que fue el que hizo todo el coding de una app que se llama Headspace, que yo no sabía, es la app con la que más se medita en el mundo. Y él me dijo... Hija, ¿por qué no te quedaste ahí? De hecho, me dio una suscripción de Por Vida gratis. Entonces la tengo. Nunca voy a oír esto, qué bueno. Pero bueno, entonces, este... Me dio... Me dijo, ay, toma, este código te va a servir por todo el tiempo que esté la app viva. Y en esta app lo que me encantó para aprender a meditar es que los primeros, creo que son 40 días, son 5 minutos. Sí. Primero tienes que ver una caricatura, así como si estuvieras leyendo un libro de niños y no puedes pasar al siguiente nivel hasta que completes los 5 minutos de los primeros 40 días. Y se me hizo tan increíble que te limitaran. Claro. Tanto a 10 minutos. Claro. Yo hace unos años fui a la India a un retiro de silencio y lo que me pasó a mí después del retiro de silencio hice las mejores decisiones de mía que fue dejar Nueva York e irme a vivir a Los Ángeles. Pero durante todo el retiro de silencio yo me sentía menos porque todo mundo era de qué? 45 minutos de meditación al centro de tu cuerpo y todo mundo. Y yo a los 45 minutos uno, dos, ya pasaron los 45, habrá habido. Porque mi mente no había empezado en un lugar más chico para llegar a un lugar más grande. Así es. Y el gran problema es que desconocemos durisísimo cómo estamos cableados en nuestro comportamiento humano. De verdad, no tenemos la mínima idea de cómo está todo nuestro software de comportamiento y tenemos poca capacidad de cambiarlo. Y es a través de irle dando a tu mente, a todo tu software, pequeños avances. Pequeños avances. Si la meta es muy grande de transformación, se paraliza. No encuentra cómo y además todo cambio de comportamiento es, digamos, genera ansiedad. Genera muchísima ansiedad. Si tú no has desarrollado el hábito de levantarte temprano, hacer ejercicio, el solo pensar que mañana todo tu organismo va a decir ¿a dónde vas? Una reacción absoluta. Esto no es lo nuestro. Hoy no nos levantamos. Estos no somos nosotros. Es más, haces hasta que llueva en el desierto para no levantarte. Y es ¿cómo me puedo ir ayudando a deshacer toda esta programación que quiero ir modificando? Pero que es importante que la gente sepa que es que es progresivo como se va cambiando el comportamiento y que es muy favorable poner metas a corto plazo que sean cómodas. Voy a caminar, voy a meditar cinco minutos, voy a leer este cinco páginas, voy a empezar a ahorrar quinientos pesos. no es importante, en un principio no es importante la cantidad de páginas, la cantidad de kilómetros, la cantidad, es importante empezar a cambiar el patrón de comportamiento que no existía. Sí, qué importante. Y ese es el único enfoque que debo de tener. Sí, ese es el propósito, ¿no? Es el propósito, de hecho, el propósito atrás de todos los propósitos es cambiar el patrón de resultados, de comportamiento que me está dando los resultados de ahora. sino porque tendrías, porque sería tu propósito. Exacto. Sí, y es como el que dice es estúpido creer que con la misma acción el resultado va a ser diferente. Sí, pero necesitas ir dándole a tu software este contexto progresivo de cambio de patrones y entonces como decía Leti, pues estos 90 días voy a dejar y así es más fácil abarcar varios aspectos, ¿no? La alimentación porque igual nos vamos de boca, voy a cambiar la alimentación, el ejercicio, la lectura, el ahorro, la pareja, mis relaciones y además los ponemos en un grado como el ideal a lograr casi en 5, 10 años. 90 días, voy a quitar el refresco, voy a salir a caminar y voy a leer 5 páginas. Parece, parece que es nada y que neta no va a generar ningún tipo de cambio en tu vida. 5 páginas, dejar el refresco y caminar 20 minutos no va a transformar lo que anhelo, ¿no? Claro que sí, porque estás cambiando las vías del tren, o sea, tenemos un tren enorme que cuando quieres hacer un giro drástico se descarrila. te lo juro que se descarrila, tiene 30 años, 40 años, 20 y tantos años comportándose de una forma que a cero grados, de repente se la mueves y tu vida se vuelve muy caótica y entonces es insostenible, pero si la mueves un grado es impresionante el avance que en el tiempo se puede lograr con pequeños cambios y lo más importante es que lo que vas modificando poco a poco es el mensaje de tú no haces lo que dices, por eso es bien importante, imagínate que esté dentro de tu programa de automático que es lo que le llaman el inconsciente, tú no haces lo que dices, me da lo mismo lo que digas, o sea, que tu mente inconsciente le diga a tu consciente que se pone todas las metas del mundo, que no lo vas a hacer, di lo que quieras, es como, les voy a poner una analogía medio rara, no es como la novia ya cansada del novio que le dices si voy a cambiar, si voy a cambiar, es como, ah, órale, si, ah, vas a dejar de chupar, ah, sí, órale, qué chido, ya no te cree, ya no te crees, y entonces lo que les tienes que dar es la pruebita de voy a caminar 20 minutos y cuando cumplas los 90 días habiéndolo caminado, ese programa va a decir, ay, güey, va en serio, ay, güey, va en serio, y ahí empiezan a gestarse los cambios, en lo pequeño, pero en lo continuo, sí, cambian todas las estructuras, fíjate que ahorita que mencionas eso, creo que esa no es tanta mi programación, pero ahorita se me vino una a la cabeza que siempre he creído de mí misma y no me gusta, o sea, quiero cambiar esa programación de creer que nunca termino lo que empiezo, porque empiezo y empiezo y empiezo cosas y tengo esta sensación de que nunca completo ninguna de esas cosas que hago, pero qué importante, como tú dices, no terminar todo lo que he empezado ahorita en algún momento de mi vida, porque ni siquiera tengo la energía ni el tiempo para hacerlo, pero terminar una cosa, o sea, una de esas 10 mil cosas, una terminarla y a lo mejor a los 90 días, otra, pero si no había pensado en lugar de querer cambiar el todo completo que soy, cambiar una cosa que a mi cerebro le diga si soy capaz de terminar algo. Así es. No, y ahorita que estaba hablando Juan Pablo, literalmente quería poner el podcast de ejemplo, si hubiéramos pensado que este podcast iba a llegar a donde llegaba, nunca hubiéramos hecho el primer capítulo apanicadas, porque literalmente este podcast nació de que, ¿qué hacemos? porque las dos en la infinita creatividad que tenemos, pues ¿qué trata de hacer un podcast? y fue, ah bueno, vamos al T, grabamos cuatro, nunca hubo angustia, todo fue relajado, todo porque dijimos, es un capítulo, ya luego vemos si funciona, si no, y al generar este cambio de tener años diciendo, hay que hacer algo juntas, hay que hacer algo juntas, sale el primer capítulo y todo lo demás ha sido como que, ok, ya sale el primero, bueno, hay que enfocarnos en el dos, ya en el, bueno, hoy ya estamos como, que me quiero, como el 24, 25, pero si hubiéramos pensado que se regalan dudas, hubiera sido un infinito quedas a lo que se está convirtiendo, yo creo que ninguna de las dos hubiéramos. De la ansiedad de pensarlo no empiezo. No, va, y va, y va, y va. Y si somos, y si somos honestos, si somos honestas, la verdad, es que nunca sabes dónde vas a terminar, jamás. La verdad, en estricto sentido, es absurdo ponerte a pensar a dónde quieres llegar, nunca sabes, nunca sabes, lo único que puedes hacer es empezar a caminar hacia donde tu corazón te dirija. Lo demás es un regalo, es una sorpresa, es como abrir, este, como ahorita la temporada que pasamos de Navidad, ¿no? Es, ¿qué va a haber? Es, es iniciar, es solo dar ese paso sencillo, pero es súper importante, eh, el libro que les, que les traje el día de hoy, habla de, del peso que tienen los paradigmas paradigmas en tu, en tu comportamiento, porque el paradigma es toda la estructura de creencias, definitivamente hay muchísimas creencias que ustedes no tienen, porque si no, no harían lo que están haciendo, pero hay muchas otras que sí y que están corriendo y lo más importante es que corren de manera automática, fuera de, como esta, la que acabas de decir, no termino nada de lo que empiezo, yo no termino nada de lo que empiezo y es un programa que en algún punto, siempre en una edad, digamos, primaria, infantil, sin lógica, se grabó, se graba y sigue corriendo y sigue corriendo y sigue corriendo, pero la vida se va a encargar de un día hartarte de los resultados de este programa con el único propósito de que tomes conciencia de él y entonces pongas una meta de empezar a decirle a tu cerebro yo sí termino lo que hago y repetirlo y repetirlo hasta que se instale un nuevo programa y entonces ya esté corriendo en automático que tú lo que dices lo cumples, que tú lo que empiezas lo terminas. Y sabes que también me dijeron una vez que fue revelador y nunca lo había pensado el hecho de ti mismo está repitiendo voy a poner un ejemplo mío y uno de ella porque nos conocemos como la palma de la mano ¿no? pero mi ejemplo sería pierdo todas las cosas soy súper desorganizada y el de Ashley sería tiro todo me mancho siempre me mancho siempre cuando tú crees esto se repite y se repite y se repite no porque sea una condición genética tuya ni mucho menos porque tú lo estás creyendo y un profesor una vez me dijo ¿y por qué no dejas de creer que eres desorganizado? o sea ¿por qué no a partir de mañana puedes guardar todas tus cosas en un lugar? no se te va a perder nada y fue como sí ¿por qué yo sola me estoy imponiendo estos límites o estas barreras que me me hacen ser algo que no quiero? ¿por qué no a partir de mañana y digo sigo siendo se me van perdiendo cosas pero cada vez menos y ahora ya pienso que no siempre voy a ser así que poco a poquito voy a ir cambiando esta cosa de mí y que Ashley no tiene que siempre tirar el agua de Jamaica o el café o sea si me explico es nada más cuestión de decir no es una cosa mía es una cosa que en el momento fui pero que si mañana lo decido puedo dejar de serlo claro pero pero es así de simple y a la vez no es tan tan sencillo no es nada más una decisión de quiero dejar de hacerlo o sea sería llegar a mi cuarto y todos los días guardar cada cosa donde tiene que ir para que el día siguiente cuando la busque la pueda encontrar o sea no porque yo diga mañana voy a ser organizada pero no vives en esa conciencia sé que todos hemos escuchado que el 95% de lo que hacemos en el día no está pensado de forma consciente neta no la gran ilusión es que como eres consciente de lo que estás haciendo crees que lo estás decidiendo de forma consciente no es un juego de palabras está el programa de siempre y tú decías pero por qué creí que yo nunca termino porque lo creíste lo grabaste en una etapa no lógica de tu de tu maduración y entonces es bien es bien importante yo le digo a la gente en los talleres que doy necesitamos aprendernos a ver como droides en el sentido medio así locochón science fiction de entender que una vez que tenemos precargados ciertas directrices esas directrices van a estar corriendo hasta que no se modifiquen ¿sale? y cómo me doy cuenta de cuáles son las que están corriendo con mis resultados claro con mis resultados ¿no? y entonces sí es tan sencillo como decir ¿por qué creo esto? porque un pensamiento es verdad para ti porque lo crees pero lo has creído tanto tiempo que lo crees en automático entonces por eso necesitamos esta conciencia de hacer diario el bueno pues yo voy a guardar mis cosas y no se me pierden pero repetirlas o sea repetir mentalmente yo siempre guardo mis cosas a mí no se me pierde nada yo siempre guardo mis cosas y guardarlas y guardarlas y en esa repetición estás reprogramando por completo y una vez que está aprendido la maravilla de los seres humanos es que una vez que está grabado ese nuevo esa nueva directriz no te tienes que volver a preocupar jamás porque para Ashley o para Leti nada se le pierde todo lo tiene en su lugar es hacer tan consciente lo que tienes inconsciente así es hasta que como digas no haya lugar para la otra alternativa no se nos pierde nada no se nos pierde nada no se nos pierde nada y ese es ese es el proceso de transformación hacer consciente lo inconsciente y volviendo al tema de cómo ir logrando lo que queremos y las metas yo les recomiendo que ese papelito que ponen y que cierran una de las cosas que sucede es que nunca lo vuelves a ver y no hay nada más poderoso imagínense pensar en hacer ejercicio todo el año nunca has hecho ejercicio nada más la idea de ponerte a hacer ejercicio los siguientes 365 días del año para tu tu mente ya se cansó todavía ni empiezas y ya ya le dijiste que no vas a tomar refrescos todo este año y ya se cansó a mí me gusta mucho aplicar la técnica del alcohólico anónimo que es solo por hoy si tú le dices a tu mente solo hoy no voy a tomar refresco solo hoy me voy a levantar a caminar solo hoy voy a ahorrar 10 pesos 10 pesos acuérdate que lo que queremos hacer es empezar a decirle a mi mente yo ahorro yo hago ejercicio y yo cuido lo que como esa es la premisa que quieres empezar a grabar entonces si tú tienes a la vista en tu celular en tu post-it del espejo de tu cuarto las tres cosas que durante estos 90 días quieres modificar y te repites a ti solo solo por hoy que cuando yo cuando yo doy el taller de la actitud y la productividad le digo sé que tener la mejor actitud del resto de tu vida suena hasta utópico ¿estás de acuerdo? le quiero dormir pero ¿cómo se siente si te digo solo hoy? tengo buena actitud hoy mañana nos quejamos mañana volvemos al drama y nos victimizamos y nos metemos duro pero hoy ten una actitud lo más chida que puedas solo hoy ese es el target entonces tu mente dice ah no hoy sí un día sí un día ejercicio un día leer un día ahorrar 10 pesos un día no tomar refresco sí y entonces si tú tienes un recordatorio para ser consciente y poder estar revirtiendo que de manera inconsciente se va a levantar a hacer lo mismo entonces ves el recordatorio y dices ok solo hoy y haces una acción que no sea la ideal que no sea la perfecta que no sea la magnánima y tiene un plazo de 90 días vas a empezar a cambiar los rieles sobre los que el tren de tu comportamiento se ha movido cuando menos te des cuenta al cabo de tres periodos de 90 días tú ya no comes harinas ya no comes azúcares ya estás corriendo tres kilómetros y lees 20 páginas y te lo fuiste lo fuiste construyendo totalmente pues llegamos al momento que nunca nos gusta pero agradecerte mucho Juan Pablo la verdad es que conocí a poco de ti por Daniel pero me ha encantado conocerte sé por lo que estás diciendo que tienes varios talleres entonces nosotros cada semana en nuestro newsletter compartimos con con todas las personas que nos escuchan más información de nuestro invitado las recomendaciones de libros que tú hagas películas y también por supuesto donde pueden encontrar como todas estas herramientas que tú tienes yo me quedo mucho con la reflexión de lo que dijimos cuestionarnos qué queremos hacer este año pero para qué o sea desde qué punto estamos queriendo esas cosas y ser amables con nosotros mismos ir paso a pasito cambiando una o dos cositas que queramos a la vez como lo que dices alcohólicos anónimos un día y luego a lo mejor mañana y pasado y sí con objetivos pero no poniéndonos esta carga que luego nada más nos deja con culpabilidad y con estas programaciones que nos hacen seguir repitiendo los mismos patrones una y otra vez y también yo me quedo con el poquito es más y cada gotita el océano está lleno de muchas gotas de agua y también no todos los días van a ser perfectos estoy leyendo un libro que se llama morning routines y habla de eso de hacer mañanas productivas y todo que para mí era muy importante porque crecí con el me cuesta muchísimo la mañana odio las mañanas odio las mañanas y uno de mis propósitos de esta última parte del año fue ¿por qué no puedo amar las mañanas? entonces ahí dice la importancia de que si fallas tranquilo vuelve a empezar se puede volver a empezar se puede volver a empezar que no dejes esa angustia que no es que ya no lo hice tanto tiempo y te estés como flagelando un poco por la meta no cumplida te agradecemos muchísimo que hayas venido y yo les quiero agradecer a todos por este año tan hermosísimo que nos dieron me siento la más honrada y la más afortunada uno de poder hacer esto con Leti pero también dos de que alguien crea que tenemos algo que decir se me hace increíble gracias por estar con nosotras gracias a ustedes yo me quedo con el honor y la alegría de conocerlas de estar aquí en este tan especial espacio que lo han creado así de una forma mágica me quedo con ese honor definitivamente menos es más no es tan importante la cantidad a hacer de lo que quieres cambiar y la y la constancia es la parte fundamental me quedo con una experiencia maravillosa y pues espero volvernos a encontrar en algún en algún espacio seguro que sí muchas gracias nos vemos el próximo martes gracias gracias